A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, muy buenos días. Hoy, como todos los sábados y domingos a las 7 y media de la mañana, les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Soy César Penagos, periodista de la Oficina de Prensa del Senado, y en cabina me acompaña nada más y nada menos que Carlos Alberto González, periodista de la Mesa de Trabajo de Voces del Senado. Muy buenos días, Carlos. Hola César, se está estrenando hoy en este programa, ¿cierto? Reemplazando a nuestro jefe Diego Monroy. Muy bien César, encantado de estar con usted, también con nuestros oyentes. Saludo fraternal para ellos en la Radio Nacional, la radio pública, la radio de todos. Como todas las mañanas, estamos aquí para llevarles la información, lo que se mueve en el mundo legislativo. Ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Senado Colombia y en Twitter, arroba Senado Gopco. Y para destacar, Carlos, esta semana siguen creciendo los usuarios de la APP del Senado de la República, más de 15.000 descargas. Pero también tenemos que hablar sobre unos decesos que nos interestecen a todos los colombianos. Hablamos de la cantante Vicky y también de un deportista muy importante como fue uno de los más grandes boxeadores que ha dejado este mundo. Y bueno, nos ha dejado bellos recuerdos de sus glorias en épocas pasadas. Sí señor César, se trata de Rodrigo, el Roque Valdés, una de las leyendas de nuestro boxeo colombiano. Una máxima figura también, nos dio muchos campeonatos. Y pues bueno, se ha ido, nos ha dejado un gran legado también. Igual que la cantante Vicky, que usted también la recordará mucho, ¿no? Con el gorrión, a usted también le gustaba mucho esa canción. Bueno, no era tanto seguidor de esta cantante, pero está en el corazón de muchos latinoamericanos, no solo de colombianos. Y pues también triste lo que ha pasado con nuestro deportista que tantas glorias le dio al país. César, y estamos escuchando de fondo precisamente esta canción que hizo muy célebre también a Vicky, una de sus mejores canciones más escuchadas. Triste, ¿no? El mensaje de esta canción, pero que marcó a muchos colombianos. Así es, y recuerdo de papás, de abuelos, porque ya es de la década, si no estoy mal, Bella Marixa, usted me corrige. De la década de los 60, 70, sí me está diciendo que sí. Pero es una de las canciones, repetimos, más célebres que hicieron y pusieron en la cúspide a nuestra cantante Vicky. Carlos, y con esta canción de fondo, pues les contamos a todos los oyentes que Voces del Senado es una propuesta de la mesa directiva en la presidencia de Óscar Mauricio Liscano. Primera vicepresidencia, Daira de Jesús Galvis. Segundo vicepresidente, Iván Leonidas Name. En la secretaría general, Gregorio Elhach Pacheco. Y en la dirección administrativa, Astrid Salamán Carraín. Bajo la dirección de Diego Fernando Monroy, quienes habla César Penagos. Producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres. En la coordinación, Marek Zapardo. Muy bien, y ahora vamos con nuestros titulares. Las noticias legislativas en Voces del Senado. La Cámara Alta del Congreso aprobó esta semana el proyecto de jurisdicción especial para la paz. 62 senadores a favor, 2 en contra y varios congresistas en desacuerdo. Fue el resultado final. Reacciones de respaldo por parte de los senadores costeños al anuncio del superintendente de servicios, José Miguel Mendoza, sobre la liquidación de la empresa Electricaribe. El Congreso en Pleno estudiará la próxima semana la renuncia del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Arranca carrera por la presidencia de la República. Algunos senadores alistan ya sus propuestas para aspirar a este cargo. ¿Cuál es el afán para vender la empresa de teléfonos de Bogotá? Se pregunta el senador Senen Niño y también muchos bogotanos. El Senado debatirá la próxima semana nueva reforma al código de extinción de dominio. Respeto e información sobre el paradero de los secuestrados y desaparecidos por las FARC. Hacen un llamado para que este grupo guerrillero informe dónde están. Bienvenidos a Voces del Senado. Carlos y oyentes, le cuento que el proyecto de Ley de Justicia Especial para la Paz, que cumplió su último debate en plenaria del Senado, será el encargado de definir la situación jurídica de los miembros de las FARC. Esta no será igual a la jurisdicción ordinaria, donde se tramitan todos los casos jurídicos de los colombianos. Así es, César, este proyecto va a ser autónomo, no va a desconocer el Código Penal colombiano ni tampoco las normas del derecho internacional en materia de derechos humanos ni tampoco el derecho internacional humanitario o el derecho penal internacional. Al respecto, nuestra periodista Melissa Pestana preparó el siguiente informe. Tras varios debates en plenaria y aproximadamente 30 horas de discusiones, se aprobó el proyecto de Justicia Especial para la Paz. 62 senadores a favor y 2 en contra fue el veredicto final que anunció el secretario del Senado, Gregorio Elhash. Dos caras de la moneda en este debate, a favor y en contra. En contra como la senadora del Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, a la que no le cayó muy bien la noticia y afirmó que es un proyecto que beneficia a la FARC, convirtiéndose en un adefesio jurídico. Muy triste con la aprobación de ayer por parte del Senado de la Justicia Especial para la Paz. Es un tribunal paraconstitucional, una justicia paralela que se crea, para beneficiar a la FARC, para exculparlo de sus crímenes como el secuestro, el reclutamiento de menores, los atentados terroristas, pero sí para juzgar a civiles, a militares y a policía. Es un adefesio jurídico, prácticamente tira a la basura gran parte de las competencias de nuestras cortes y de nuestro sistema de justicia ordinaria. Lo que se ve ayer claramente es cómo el gobierno de Juan Manuel Santos se le ha arrodillado a la FARC y cómo las cortes que han estado silenciosas y el Congreso con la Unidad Nacional ha aplaudido esta afectación tan grande a la democracia y a la institucionalidad. A diferencia de la senadora María del Rosario Guerra, el senador Antonio Correa recibió con gran satisfacción la aprobación de este proyecto, cuya finalidad busca investigar, juzgar, esclarecer y sancionar las violaciones de los derechos humanos de las víctimas en el conflicto. El congresista Correa afirmó que se necesita dar garantías para que sea un proceso de una elección con transparencia, donde la academia se haga presente y exista una adecuada escogencia de los mismos. Este Congreso y este Senado debe buscar una fórmula capaz de dar la tranquilidad, capaz de evitar la polarización de la justicia, capaz de evitar el sesgo de la justicia para aquellos que se acogen a esta importante justicia transitoria y excepcional que se va a instaurar por parte de la reforma constitucional que tramita este Congreso. Unos magistrados que sean capaces de darle las garantías y no que vayan premeditados a actuar en la justicia de acuerdo a un pensamiento formado desde hace mucho tiempo que se llame ideología marcada en la persona. Al respecto del tema, el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, indicó que la jurisdicción especial para la paz, abro comillas, es una caricatura de la justicia y afirmó que el Centro Democrático tratará de ajustar todos los entuertos mediante reformas constitucionales. Se acaba de aprobar la jurisdicción especial para las FARC. Es una jurisdicción que garantiza el cumplimiento de todas las exigencias de ese grupo terrorista, que garantiza que se cumplan todas sus condiciones de favorecimiento judicial, garantiza que ningún responsable de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, va a pisar un solo día una cárcel. Serán sanciones puramente simbólicas y ridículas, como sembrar lechuga los sábados por la mañana, en el tiempo que les queda libre de ocuparse para desempeñar el cargo de congresistas con las curules gratis que van a recibir en el Congreso de la República. Las grandes sacrificadas van a ser las víctimas, que no van a tener acceso a la verdad, porque no importa que las FARC no digan toda la verdad, no serán excluidos de los beneficios de la jurisdicción especial para las FARC. No tendrán tampoco garantías de no repetición, porque los reincidentes no saldrán de esa jurisdicción ni perderán los beneficios. Es un tribunal que no va a tener ningún tipo de control, se va a dictar su propio reglamento. Voces del Senado Y otro de los temas importantes de esta semana tiene que ver con el papel de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cual decretó la liquidación de la compañía Electricaribe debido a sus constantes fallas en el servicio, situación que perjudicaba a los habitantes de esta región. Esta decisión fue respaldada por varios senadores de la Costa Caribe. Maritza Pardo nos cuenta más sobre este tema. La senadora del partido Centro Democrático María del Rosario Guerra hizo un recuento de lo sucedido e indicó que dicha solicitud se había hecho por las constantes fallas en el servicio de la empresa Electricaribe, porque no había realizado las inversiones a las cuales se había comprometido. Adicional, no se tenía clara la situación financiera de la empresa y cuáles eran sus deudores. Puntualizó que estarán atentos para que el nuevo operador preste un mejor servicio. Luego de ello, nosotros hicimos una audiencia pública en Barranquilla donde quedaba claro que la liquidación de Electricaribe debía tomar en consideración, primero, los derechos de los trabajadores, segundo, la continuidad en el servicio con calidad para los usuarios del Caribe colombiano, tercero, que en el nuevo modelo que se vaya a plantear no se vuelva a la departamentalización que fue en su momento, antes de que se tuviese un solo prestador que llevó a que las empresas departamentales fueran capturadas por la politiquería y por la corrupción. Y cuarto, que se debe buscar un operador que efectivamente le asegure a la región Caribe, con calidad, pero también con mejores tarifas, el servicio de la energía en la región. Yo creo que todavía el gobierno no ha terminado de dar las claridades qué va a pasar. Se liquida Electricaribe, pero tenemos que saber qué viene hacia adelante. Va a ser un solo operador, van a abrir un proceso de licitación. ¿Cómo va a ser eso de tal manera que no se vayan a feriar ahora la prestación del servicio de energía en la región Caribe? Estaremos atentos y no vamos a permitir que la politiquería y la corrupción capturen y afecten el servicio de energía en la región Caribe colombiana. En este mismo sentido, se pronunció el senador Daniel Cabrales. Vamos ganándole la batalla a Electricaribe. Una lucha que empecé en el año 2011 y que hoy empieza a dar frutos. Creo que los habitantes de la Costa Caribe merecen un buen servicio. Y a Electricaribe, como bien lo siempre y lo hemos sostenido, se le acabó el tiempo. Los habitantes de la Costa Caribe, los 12 millones de habitantes de la Costa Caribe, merecen un buen servicio. Ojalá el operador nuevo que entre a prestarle servicios a los habitantes de la Costa Caribe sea el operador que pague la deuda histórica del mal servicio de energía eléctrica en la costa. Por su parte, el senador Alfredo Araujo aprobó la decisión y solicitó tomar las medidas respectivas en caso en que se haga efectiva la demanda por parte de gas natural fenosa. Indicó que se debe mostrar el mal servicio que prestaba Electricaribe. Debo en primer lugar felicitar al superintendente José Miguel Mendoza por la decisión de liquidar la empresa Electricaribe. Toda vez que la casa matriz, la española gas natural fenosa, no ha mostrado intención de inyectar capital necesario para revitalizar esa empresa y prestar un buen servicio. Lo que viene ahora es una etapa difícil porque gas natural fenosa está amenazando al país con una demanda internacional. Yo creo que en eso también hay que tomar carta en el asunto. Hay que explicarle a los entes internacionales que esta empresa utilizó el mecanismo de honorarios para sacar utilidades mientras prestaba un servicio deficiente en la costa Caribe. Adicionalmente, es importante en paralelo ir trabajando en la búsqueda de un operador o de varios operadores. Yo creo que con esta sociedad en etapa de liquidación facilitará el mecanismo de entrega de operador u operadores para poder prestar un servicio acorde a las necesidades de los costeños en la costa Caribe. Garantizar la estabilidad de los empleados de Electricaribe, asimismo asegurar un mejor servicio para los habitantes de la región, solicitó la senadora conservadora Nadia Bley. Estamos muy complacidos con la noticia por parte del gobierno nacional sobre la liquidación de Electricaribe. Esto era una decisión que esperábamos con ansias los habitantes de los siete departamentos de la región. Lastimosamente, Electricaribe nunca nos garantizó un servicio óptimo, afectando la tranquilidad de nuestros habitantes y sobre todo la competitividad y el desarrollo industrial y comercial de la costa Caribe. Electricaribe no pudo garantizar esa infraestructura que se requiere para la costa y por lo tanto celebramos hoy más que nunca esta decisión por parte de la superservicio. Sin embargo, sabemos que la tarea no termina aquí, que es necesario por lo tanto que por parte del gobierno nacional se garantice que este nuevo operador, esta nueva empresa pueda asumir de manera óptima y eficiente la prestación del servicio, que sea una empresa que tenga el músculo financiero y la infraestructura necesaria para garantizarle un servicio óptimo y de calidad a los habitantes de la costa Caribe. Queremos ser muy enfáticos en que requerimos que este proceso se haga de manera transparente y con todos los estándares de calidad, pero sobre todo garantizando, por supuesto, la estabilidad laboral de todos los empleados de Electricaribe. Asimismo, se pronunció el senador Antonio Correa del partido Opción Ciudadana. Es una importante noticia para los afectados con la prestación del servicio de energía en la costa Caribe por parte de este operador. Pero esto no debe terminar ahí. Se debe rápidamente, de manera inmediata, conseguir un nuevo operador que tenga la capacidad y la solvencia financiera capaz de garantizar de que no existan racionamientos y que exista una buena calidad en la prestación del servicio de energía para todas las familias costeñas. Voces del Senado César, ¿y se fue el gobierno ya uno de los funcionarios más polémicos? En medio de críticas, en medio de aplausos, se fue el vicepresidente Germán Vargas Lleras y llega allí, ya sabe usted quién, ¿no? Un hombre que tiene buenas credenciales y tiene buen respaldo de la opinión pública. Sí, señor, es el general Óscar Naranjo, también estuvo en la mesa de negociaciones allí con las FARC. Conoce mucho este tema de la seguridad y es uno de los temas que le ha, digamos, impuesto al presidente de la república para combatir la inseguridad a nivel nacional que nos está comiendo. La seguridad ciudadana será uno de los temas más importantes de aquí en adelante porque pues tras la oficialización de la renuncia de Germán Vargas Lleras, pues comienza en el Senado el estudio de su renuncia. Precisamente, Gregorio Elhash, secretario general del Senado, indicó que la corporación debe aceptar la renuncia de Vargas Lleras y posteriormente será también la encargada de nombrar al general en retiro, Óscar Naranjo. Sí, señor, pero dejemos que nuestra periodista María Isabel Díaz nos cuente toda esta información que llevó a la renuncia del vicepresidente Germán Vargas. El secretario general del Congreso, Gregorio Elhash, indicó que pese a que no se ha encontrado una norma específica que exija una votación, se espera por sanidad política que la decisión la haya tomado una mayoría considerable. Recibida la formulación de renuncia que debe ser escrita ante el Congreso de la República, debe convocarse en el término legal de tres días hábiles a la plenaria de Senado para considerar y votar esa solicitud de aceptación. Posteriormente, cuando se vea elegir el reemplazo de a quien se le aceptó la renuncia, o sea, del saliente, ahí sí ya toca con Congreso pleno. Para Elhash, es deber de los congresistas aceptar la dimisión del funcionario. Además, como cualquier servidor público, Vargas Lleras tendrá unos términos de garantía. Por eso, si luego de 30 días no se ha definido nada sobre su renuncia, esta se dará por aceptada. Voces del Senado Bueno, César, y empieza ya también esta campaña por la presidencia de la República a partir del 2018. Y hay muchos que se han lanzado a esta arena, a esta contienda política. Entre ellos, algunos senadores. Ya hablábamos, por ejemplo, de la presentación del libro de Roy Barreras. Allí dijo, pues yo voy a competir en Frankalitz para ser el candidato del partido de la U. No, y también recordemos que está el senador Juan Manuel Galán, también el senador Jorge Robledo. Ellos están aspirando también a suceder al presidente Santos. También tenemos a Claudia López aquí en esta lista. Hay muchos aspirantes que están mostrando los dientes y que se van a la contienda a ver si pasan la primera vuelta. Bueno, César, pero dejemos que sea Billy Beltrán, nuestro periodista, quien nos amplíe la información y todo lo que ha sucedido tras la renuncia y quienes están aspirando además a suceder al presidente Santos. Gracias compañeros de cabina. Arrancó la competencia por la presidencia de la República y todos sus participantes ya están calentando motores y enfilando baterías para la contienda. Por lo tanto, cada uno de ellos defiende a capa y espada sus propuestas. Tal como lo hace Juan Manuel Galán por el Partido Liberal y Jorge Robledo, candidato por el Polo. Nuestro énfasis va a ser proteger a la ciudadanía. La ciudadanía hoy en día se siente desprotegida, se siente desamparada, no tiene confianza, tiene miedo de ir a denunciar a los delincuentes y a los criminales. Tenemos que generar una relación de confianza entre las autoridades y la ciudadanía para que la ciudadanía se anime a denunciar, para que con la policía se sienta respaldada, para que a través de mecanismos de inteligencia y contrainteligencia infiltremos a esas bandas delincuenciales y a esas estructuras criminales para desmantelarlas, para devolverle la tranquilidad y el sosiego a cada ciudadano al desplazarse en un transporte público, al caminar por la calle, al estar cerca a su vivienda, al hacer deporte en el parque un fin de semana o al desplazarse a su trabajo. Fundamentalmente vamos a hacer todo para devolverle a los ciudadanos esa protección y esa tranquilidad que han perdido. Es muy importante que la implementación de los acuerdos de paz continúe, pero continúe también sobre la base de la no repetición de las causas que nos llevaron al conflicto armado y a la guerra en Colombia medio siglo. Nosotros queremos superar la polarización, no queremos más odios, más miedo en nuestros ciudadanos, queremos recuperar la esperanza, queremos recuperar la ilusión, queremos hacer un relevo generacional. Es hora de que la política colombiana tenga un relevo generacional, se modernice, que los ciudadanos se sientan incluidos con poder de decisión y de influencia y no le vamos a decir a los ciudadanos lo que quieren oír, le vamos a decir a los ciudadanos lo que necesitan saber para ser ciudadanos conscientes plenamente de sus derechos y de sus deberes participativos, activos y dueños de su destino. Ese es nuestro propósito fundamental con esta campaña. Voces del Senado Planteo puntos claves que no deberían faltar en un proyecto como este. El primero es el de la lucha contra la corrupción, como es obvio. Hay que derrutar a la corrupción y a los corruptos de la vida nacional si queremos resolver los problemas nacionales. Pero ojo, no se limita esta propuesta a la lucha contra la corrupción con todo lo importante que es. Porque si hablamos con claridad es evidente que aquí hay muchos problemas que existen en Colombia que no son motivados de manera estricta por la corrupción sino por otra serie de factores que hay que corregir. Se deberán cumplir los acuerdos de La Habana. Se deberán cumplir los acuerdos de La Habana en mi gobierno. Se van a cumplir y a los acuerdos en que el día de mañana pueda llegarse con ELN. Y eso son, a mi juicio, políticas de Estado que todos debemos honrar en la medida en que son políticas de Estado y que le convienen a Colombia. En tercer término, digamos que ese gobierno tendrá un propósito claro y la campaña electoral en lo que tiene que ver con la defensa de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares colombianos. Condiciones de vida y de trabajo en todas sus magnitudes. A esos miles, millones de colombianos los necesitamos. Y yo estoy seguro, absolutamente convencido, que esta propuesta podrá derrotar a las fuerzas retardatarias porque es, entre otras cosas, una necesidad nacional. La próxima semana les traeremos otros dos candidatos exponiendo sus propuestas donde nos expliquen por qué deben ser elegidos como presidentes de Colombia. Voces del Senado Carlos, y por estos días en Bogotá se viven muchas polémicas y una de estas tiene que ver con la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá, uno de los mayores activos de la ciudad. Y referente al tema se pronunció el senador del partido del Polo Democrático, Senen Niño. Ampliación de la información con la periodista Carolina Martínez. El congresista Senen resaltó la gestión hecha por el sindicato de la ETV en la recolección de firmas para convocar a un cabildo abierto, donde se expondría los motivos por los cuales este activo no se debe vender. Como está establecido en la ley, el cabildo abierto es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en los cuales los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Se preguntan los ciudadanos, ¿por qué Peñalosa en rueda de prensa afirmó que la decisión sobre la venta de la empresa capitalina ya está tomada sin importar lo que piensen y quieren los bogotanos? ¿Para qué realizar este ejercicio ciudadano si el alcalde no atiende los argumentos de expertos sindicalistas y concejales? Se preguntan los ciudadanos, ¿por qué Peñalosa en rueda de prensa afirmó que la decisión sobre la venta de la empresa capitalina ya está tomada sin importar lo que piensen y quieren los bogotanos? ¿Para qué realizar este ejercicio ciudadano si el alcalde no atiende los argumentos de expertos sindicalistas y concejales? ¿En nuestro país cuál es la validez y eficacia de este tipo de participación ciudadana? ¿Dónde quedan los ciudadanos comunes y corrientes para el alcalde? ¿Quién le responde a los estudiantes de la universidad distrital que se benefician con las utilidades de la entrega de la ETV al plantel educativo? Pero la pregunta reina que nos hacemos muchos colombianos es ¿cuál es el afán de vender una empresa avaluada en más de 3.5 billones de pesos y que le genera grandes ganancias a la ciudad, más de 350 mil millones cada año? ¿Por qué Peñalosa se preocupa más por desprestigiar y restarle valor a una empresa líder en vez de fortalecerla en pro de la ciudad? El senador Senen Niño indicó además que esta es una de las razones por las cuales los bogotanos buscan la revocatoria del mandato de Peñalosa. Muchos interrogantes ahora en la época del Odebrecht y pocas respuestas serias para millones de capitalinos por parte del alcalde. Por lo tanto, los trabajadores denuncian la arrogancia y la actitud proclive de Peñalosa para favorecer empresarios e inversionistas. Esto es lo que hace que la imagen de Peñalosa caiga en un 75% y la revocatoria del mandato cada día tome más impulso. Más del 70% de los bogotanos van a revocar el mandato de Enrique Peñalosa. Voces del Senado César, mire, le cuento que la próxima semana se va a debatir allí en el Congreso de la República una iniciativa que le va a dar herramientas a la Fiscalía para aplicar la ley de extinción de dominio. Estos procesos, César, recordemos que duran, tardan años en resolverse y muchas de estas propiedades, de los bienes que incauta la Fiscalía, pues duran en manos de los organismos de control sin definir su uso hasta tanto se resuelva precisamente la situación jurídica. Es por eso que en el Congreso se está tramitando precisamente una iniciativa que le va a dar herramientas para reducir esos tiempos. María Isabel Díaz, nuestra periodista, nos cuenta. 4 billones de pesos en bienes que habrían sido adquiridos con plata de actividades ilegales espera recaudar el Gobierno Nacional si en el Congreso de la República logra su trámite una nueva reforma al Código de Extinción de Dominio. El proyecto busca agilizar los términos de los procesos de extinción de dominio que antes tardaban años y que ahora podrían ser fallados por la justicia en solo meses. Además, si el proyecto surte su trámite exitoso en el Congreso, se solucionaría el problema con la administración de los bienes que han sido objeto de extinción de dominio. Al respecto, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Que ha sido autor el Fiscal General de la Nación y que busca generar una reducción en los términos y en los procesos de extinción de dominio para que sean más expeditos, para que haya mayor celeridad y para que se pueda extinguir el dominio de los bienes que han sido adquiridos de manera ilícita. Y no ese hecho bochornoso y lamentable de una administración de bienes que se dilatan durante muchos años, los bienes se deterioran, no se puede disponer de ellos, el gobierno ahora en crisis económica y además de eso, pues no genera el objetivo para lo cual se creó esta ley. Así que esa modificación es importante, aprobó la comisión primera en conjuntas por unanimidad y esperamos sea votado la próxima mañana plenaria del Senado. La idea del gobierno y la Fiscalía es que se acuda a la enajenación, es decir, a la venta temprana de los bienes para que el Estado pueda entrar a disponer de manera casi inmediata de las propiedades incautadas. Voces del Senado También es muy importante anunciar que están pidiendo información inmediata sobre el paradero de los secuestrados por parte de las guerrillas de las FARC. Esto lo han solicitado los familiares y amigos de las víctimas. Son muchas las preguntas que ellos se hacen sin ninguna respuesta. Desde el Congreso de la República hacen un llamado para que informen dónde están. Carolina Martínez nos cuenta quién lo hizo. Sus familiares piden que los devuelvan si están vivos o si murieron, que digan qué les pasó y dónde se pueden encontrar. Así lo manifestó la senadora del Centro Democrático, Susana Correa, quien pide en nombre de las víctimas respuestas. El pasado 1 de marzo del presente año se cumplieron 20 años del secuestro de la señora Ana Raquel Rojas de Ruiz, secuestrada el 1 de marzo de 1997 por el Frente 20 de las FARC en las mal llamadas Pescas Milagrosas en el kilómetro 23 de la vía Buenaventura, Cali. A la fecha, familiares y amigos no han recibido noticia alguna por parte del grupo terrorista. El caso de la señora Rojas de Ruiz se suma a las más de 2.760 casos de desaparición por parte de las FARC. Ya han transcurrido más de tres meses de la firma del acuerdo final y aún las FARC no dan razón sobre el paradero de estas víctimas. Reclamo hoy respeto por los familiares de miles de personas desaparecidas porque hoy esperan el regreso de sus familiares o al menos información sobre su paradero. El caso de la señora Ana Raquel Rojas de Ruiz exige justicia y medidas urgentes para obligar a las FARC a que informen en la brevedad posible sobre el total de desaparecidos. Casos como el de la señora Ana Raquel Rojas de Ruiz son un claro ejemplo de incumplimiento por parte de las FARC. Mientras el gobierno y esta corporación siguen aprobando beneficios a este grupo terrorista, ellos siguen incumpliendo los compromisos. Hago un llamado público al gobierno nacional para que exhorte a las FARC a que nos dé información inmediata sobre el paradero de la señora Ana Raquel Rojas y demás desaparecidos. Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos finaliza la emisión de Voces del Senado. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co Ver el noticiero del Senado en el canal Caracol el jueves a las 7 y 5 de la noche. Asimismo, síganos a través de las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter Senado Gov.co. Así es, César, y ahora también les recordamos que este programa y todas las noticias las pueden ustedes seguir a través de nuestro canal de YouTube Senado Colombia y si usted desea ampliar más información escríbanos a vocesdelsenado.gov.co Un feliz sábado y los esperamos mañana, César, muy puntuales a partir de las 7 y 30 de la mañana con toda la información legislativa del Senado de la República. Feliz día. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia